Camiones cisterna como este a partir del 2020 y de manera progresiva dejarán de distribuir agua potable en los distritos del sur debido a que CEDAPAL, a fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de este sector inició la construcción de la primera planta desaladora de Lima que operará con tecnología de punta y permitirá procesar el agua de mar y convertirla en potable. La inversión total del proyecto se estima en 310 millones de soles. La población que se va a ver beneficiada por todo este proyecto los cuatro distritos antes mencionados de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María. El proyecto Provisur surge de la necesidad de dotar de unos niveles de abastecimiento de agua potable y de servicios de saneamiento a los distritos del sur de Lima. Jorge Villalta, jefe de supervisión de obra de consorcio Aquamed y Aquamed nos explica el innovador proceso de potabilización que se realizará en estas seis hectáreas de terreno donde se construye la planta desaladora. Esta planta, como hemos comentado, consta de dos partes. Una que corresponde al tratamiento de potabilización y desalación de agua de mar. En esta primera parte se produce la captación de agua salada. Es transportada por mediación de unas tuberías hasta la zona de tratamiento en la que podemos distinguir zonas de desalación por osmosis inversa, una posterior mineralización y potabilización mediante desinfección con hipoclorito sódico, obteniendo ya un agua con las características propias de un agua potable.